Música Y os llevamos ahora ya hasta la tercera división en el grupo aragonés, la Andorra Club de Fútbol Ejercía de Local ante el Sabiñánigo, un Sabiñánigo en una muy mala racha de resultados una Andorra que llevaba dos jornadas sin vencer, pues acabó la racha los rostros sumaban los tres puntos ante los ostenses bien es cierto que fue un partido de poco brillo donde hubo errores defensivos importantes por parte de ambas escuadras y al final pues lo mejor han sido los tres puntos también desde luego destacar la actuación de Teto que hacía un doblete y de un fenomenal terre que sigue creciendo partido a partido siguen en esa lucha por los play-offs, hasta desde luego muy bonita con un Teruel ya y un Ebro destacados el Teruel al final pues derrotó en el partido más interesante de la jornada alta la zona por un claro 3-0 importantísima victoria para la Andorra Club de Fútbol que se reencuentra con el triunfo suma tres puntos más que le permiten seguir en esa desde luego interesantísima lucha por meterse entre los cuatro primeros no entró bien en el partido el equipo andorrano, la primera ocasión fue ostense poco a poco fueron ganando enteros, eso sí, los de Moisés Gutiérrez aunque fue un partido como os decíamos con anterioridad en el que hubo pues bastantes errores defensivos y quizá demasiados goles para el poquito espectáculo que pudimos ver el domingo en Andorra la primera aproximación como os decíamos fue ostense en este acercamiento al final los hombres de ataque no estuvieron acertados de cara a portería la réplica de los andorranos, ese balón colgado que llega a meter a mano ahí Sopena y el disparo final como vais a ver a la media vuelta lo consigue rechazar la zaga altoaragonesa y finalmente después de tocar a Osanz el que atrapa es Sopena el partido iba transcurriendo con una Andorra que sin hacer demasiado ya empezaba a crear peligro aquí vamos a ver de nuevo una acción de los nuestros, ese gol anulado a Puyo después de una fenomenal asistencia de Terre que de nuevo demostró tener una calidad desde luego excepcional incorporación al ataque de Puyo pero como veis el gol era anulado Terre el que va a abrir hacia la posición de Teto, Teto que consigue pararla y con qué tranquilidad lo pone al otro palo donde no puede llegar a Sopena y de esta forma a los 20 minutos los andorranos se adelantaban ahí tenéis la vuelta repetida, Terre que juega sobre Teto, Teto la baja muy bien y consigue perforar la meta Serrapesa gol para la Andorra Club de Fútbol que sin embargo pues duraría poco esa ventaja en el marcador porque los rojo y blancos enseguida se repusieron y serían capaces de nivelar el partido estamos viendo la jugada de ataque de los visitantes no es bueno el despeje de Alvero y al final el que va a recoger ahí el balón es Paco y en el 22 consigue de nuevo empatar el partido de nuevo la jugada repetida como se la prepara y como había quedado en esa acción adelantado Alvero consigue batirlo por alto empate a uno, se habían visto dos goles poco fútbol, eso sí las ocasiones eran desde luego aprovechadas por ambos conjuntos lo van a intentar de nuevo los rojo y blancos en esta acción con ese disparo que consigue rechazar Alvero y luego sí que está más acertado en la siguiente acción después de que quizá pudo haberla atajado en primera instancia así resuelve bien y cuando estábamos llegando ya al descanso lanzamiento de falta y mala suerte se va a cebar con los andorranos puesto que el chut va a acabar en el fondo de la portería andorranas es Ángel Luis finalmente el que golpea vamos a ver de nuevo la jugada repetida el balón que pega en la zaga esto pues acaba de descolocar a Alvero y de esta forma llega el segundo tanto del equipo del Sabiñánigo se pone con 1-2 en ventaja pero antes de llegar al descanso Teto va a aprovechar para hacer el 2-2 y de nuevo llevar las tablas al marcador dos goles prácticamente consecutivos ahí tenéis de nuevo la acción Teto está absolutamente libre de marca y desde luego este hombre ahí no perdona y pone el segundo de los tantos de su equipo y de nuevo el empate en el marcador un gol que sí que dejó nos da la sensación bastante tocado al equipo del Sabiñán estaba todo abierto para la segunda mitad una segunda mitad en la que la Andorra sí que salió ya con más intención que salió buscando desde luego el llevarse el encuentro y dispuso de buenas ocasiones aunque también es cierto que los ostenses también tuvieron la suya a falta de 7 minutos e incluso podían haber llegado a empatar el partido vemos aquí la acción del equipo andorrano lo que es capaz de hacer Terre se va a meter hasta dentro y de esta forma cuando llevábamos 8 minutos de la segunda parte llega el tercero de los goles del Andorra Club de Fútbol de nuevo tenéis la jugada repetida ese balón que queda muerto que bien lo va a recoger Terre se bate sola y se mete hasta dentro y ahí bate a Sopena y pone el tercero de los goles el que sería el definitivo favorable al Andorra Club de Fútbol a partir de ahí el dominio siguió siendo andorrano de alguna timida acción del conjunto del Sabiñán y Bo esa que os comentábamos nos quedando muy poquito en la que Paules pudo haber conseguido el gol del empate pero no llegaría y sí que la Andorra apúntalo los puntos desde luego tres puntos importantísimos al final victoria para la Andorra por tres goles a dos En la tercera división de fútbol en esta jornada se han producido los siguientes resultados La clasificación en la tercera división de fútbol está encabezada una jornada más por el Teruel con 43 puntos segundo el Ebro con 41 tercero el Sariñena con 33 cuarto también con 33 puntos el Tarazona quinta posición para la Andorra con 32 puntos sexto el cuarte con 31 séptimo el Aragón con 28 octava posición el Almudébar con 27 novena posición y también con 27 puntos el Tamarite décimos el Borja con 23 undécima posición para el Utebo con 23 puntos empatado igualmente con Illueca todos ellos con 23 puntos décimo tercero el Egea con 19 décimo cuarto el Villanueva con 17 décimo quinto el Binefar con 16 décimo sexto el Monzón con 14 décimo séptimo también con 14 puntos el Santa Isabel décimo octavo el Caspe con 12 décimo noveno el Sabiñánigo con 9 y décimo y cerrando clasificación con 8 puntos el Barbastro La próxima jornada de la tercera división de fútbol va a deparar los siguientes enfrentamientos Egea, Alagón, Tarazón Almudébar, Borja, Teruel, Utebo, Caspe, Binefar, Cuarte, Ebro, Tamarite, Villanueva, Monzón, Sabiñánigo, Barbastro, Illueca, Sariñena y Santisabel, Andorra y la niña, Habiñánigo, ArMagón, Sabiñánigo, y la tendencia de fútbol, la página de la tercera división de fútbol, y la tendencia de fútbol, y la tendencia de fútbol,